Estados Unidos continúa siendo el principal país del que Nicaragua recibe remesas, según el informe más reciente del Banco Central de Nicaragua. La misiva reza que, de acuerdo con los datos mensuales publicados, en noviembre las remesas totalizaron 309.5 millones de dólares, superando en 65.9% a las registradas en igual mes del año anterior, que fueron 186.6 millones de dólares. En términos acumulados, las remesas sumaron 2.887.8 millones de dólares, registrando un crecimiento del 49.4% con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año previo, que fueron 1.933.2 millones de dólares. El Banco Central detalla que los principales países de origen de las remesas de noviembre continúan siendo Estados Unidos con el 80% del total, seguido de Costa Rica con el 7.5%, España con el 7.1%, Panamá con el 1.5% y Canadá con el 0.8%. Los que en conjunto representaron el 97% del total recibido en el mes. En el periodo enero-noviembre, el dinamismo de las remesas sigue soportado principalmente por el crecimiento interanual del 79.2% en los flujos procedentes de Estados Unidos, así como del aumento de las remesas de México con el 9.1%, El Salvador con 8.6%, Canadá con el 8.3% y Costa Rica con el 2.8%. Por su parte, las remesas procedentes de España y Panamá mantienen una disminución interanual del 11.1 y 8.9% para Noticias 12, Luisa Centeno.